En nuestra oficina reconocemos el trabajo y los desafíos que mi gente enfrenta tratando de cumplir el sueño americano. Entendemos que en algún punto de nuestras vidas necesitamos representación legal, contrato digno y soluciones claras. En ocasiones, los casos familiares, criminales y de tráfico se relacionan directamente con asuntos migratorios. Somos un grupo de abogados comprometidos con nuestra comunidad en nuestro idioma. Ofrecer representación legal de calidad a nuestra comunidad es nuestro compromiso. Gracias.